Vamos a cocinar hoy pasta con camarones, un almuerzo o cena que tienes que probar. Por aquí he sazonado los camarones con paprika, sal y pimienta al gusto. Luego lo voy a dejar reposar para que coja sabor. Vamos a coger la mitad de una cebolla y la vamos a cortar en trocitos bien pequeñitos. Vamos a machacar dos dientes de ajo y luego vamos a poner a cocinar los camarones por aproximadamente 7 a 8 minutos. Luego vamos a sofreír la cebolla con el ajo, también le vamos a poner sal y pimienta al gusto. Esta es la forma de yo hacer la pasta, así me gusta. Si usted quiere ponerle más sazón lo puede hacer con gusto. Le vamos a añadir salsa de tomate y crema de leche. Ponemos a cocinar la pasta, a mí me gusta ardente. Luego la añadimos a la salsa, ponemos los camarones y añadimos queso parmesano al gusto. Miren qué delicia de pasta.